Todos hermanos, démosle la gloria a nuestro Dios, ya estamos en punto de la iglesia cristiana, la gloria de Dios, sigue adelante, sigue tú, porque estamos en punto de la iglesia. Al avance. El traigo por Jesús, inspirado en la canción, trayendo gozo y bendición, para cantar al real Señor. Su presencia aquí está, su existencia y su poder. Porque donde están nosotros crees, en su nombre ayer salen, su presencia aquí está. su existencia y su poder. El traigo por Jesús. 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 Su existencia y su poder Porque a donde están todos los tres No hay esta vez No hay esta vez No hay esta vez En el reino seleccion Su presencia está No hay esta vez No hay esta vez